Enviado del Tata Esta es hierba mate Esta marca durante mucho tiempo patrocinó a San Lorenzo de Almagro Bueno, tú sí le das al mate en tu casa, ¿no? Sí, sí, pero lo hago más con infusión Porque si no el mate lo tienes que compartir y a mi esposa no le gusta Entonces, este, lo tendría que... Yo así lo vuelvo a compartir conmigo, entonces mejor me lo hago en infusión No lo quiero molestar, pero ¿qué le parece si empezamos con la magia? Ah, sí lo hago, perdón Te quedo un minuto atrás afuera ¿Cuándo le va a traer un regalo a los demás? Qué barbaridad Necesito alguien que me preste, que me facilite un billete Cualquier valor, cualquier valor Es que no me han dado la tanda No, no, hay producciones ya, cámaras Es más, permiso, me voy a meter, me voy a meter, me voy a meter Por aquí, a ver, ¿qué cámara me sigue? Aquí, allá, por ejemplo, hay alguien que tenga Aquí tenemos... Ahí viene, ahí viene, Fernando Qué lindo Acá está Ahí tenemos aquí también Allá es todo un show, doctor Allá es todo un show Es más, es más, es más, vamos a hacer esto Es americanista, lo roba Claro, claro, claro ¿Con qué cámara puedo jugar? ¿Qué cámara se me puede cerrar exactamente? No, no, no haga eso ¿Aquí? Ok Martínoli, por favor Sí, dígame Por favor Tengo una letra muy fea ¿Qué quiere? No importa, no tiene que escribir demasiado Tiene que... solamente los números Es más, quiero que se cierre para que se vea bien en casa Los números, los números, démelos Ahí está, ahí está, exacto ¿Cuál es el...? Cero, cero Cero, en realidad es... sí, cero, cero Doce Cero, cero Siete, cuatro Doce Siete, cuatro Sí Siete, cinco Siete, cinco Siete, cinco Perfecto Ahí está Fernando, ¿su nombre me dijo? Francisco Francisco, eh, para ver si se acordaba Para ver si se acordaba Ya lo tiene Martínoli, que se vea bien en la casa Está muy feo mis números, pero bueno, ahí está A ver, muestrenlo, muestrenlo Ahí está, ya, sabemos que no fuiste la escuela No está mal, no está mal Voy a realizar una prueba de azar, eh De azar, Francisco Consiste en esto, billete de 500 en el interior del sobre Aquí Ok, Danita, quiero que lo cuides así, de esta forma Mira esto Yo quedo con esto, mamá Bueno, se lo queda, se lo queda así, de esa manera, para que se vea en la casa Cuéntate, es que es lento, es largo Sí No lo pregunto, porque es largo como la cuarta Si no, seguimos mañana la... Bueno, papel en blanco en el interior de otro sobre García, cuídemelo, por favor Venga, puesta Ahí está Otro papel en blanco en el interior de otro sobre Saguito Dime Cuídemelo Ahí está Atención a esto, señores Miren esto, miren esto, miren esto A ver, a ver Billete Papel en blanco Papel en blanco Papel en blanco Andy, lo voy a mezclar La idea es que lo sigas, ¿ok? Yo no entiendo nada de ayuda, doctora Ok ¿Ya lo tienes? Sí Es más, así ¿Ya está? Sí Voy, ¿eh? Ah, levanté, levanté, levanté Buenísimo, buenísimo ¿En dónde? Malísimo Se aplaude A ver Si no, no hay forma alguna Si no, aplauden ustedes Me tengo una aplaudición Señora, señor Háganlo en su casa Sin miedo Aplauden Yo no puedo El uno, el dos o el tres El dos El dos A ver Es correcto El uno o el dos El dos El uno o el dos Ajá Por favor Ahí ya hubo una Sí, ahí ya hubo una Miren esto El uno o el dos El dos Si quiere, ¿qué quiere? Es más, ¿lo quieren cambiar? ¿Lo quieren cambiar? Dale, dale Dale, dale Miren esto, miren esto Esto sería imposible entender Y pensar ¡No! Francisco Los 500 varos ¡No! No, 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 no No se juega Ahí está Tore, que le digas adiós Ya lo tengo, ya lo tengo Ya lo tengo, ya lo tengo Es lo que vamos a meter En el partido de México Ahí está Era imposible que yo controle La decisión de ustedes Quiero que lo abran No, no ¡No! ¡Tranquilo! Esto sale y funciona Esto sale y funciona Quiero que lo quites ¿De verdad? Sí Y vamos a comprobar Que sea el mismo número de serie Adelante, adelante ¿Se puede? No, si le salió ¿Me abran ahí atrás? ¡El billete! ¡Valeo! 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 Yo escogiendo el billete No, pero la idea era ¿Tenemos paquetes de hierba? Sí Por favor Tráemelo a Martínez Ah, está el paquete de hierba Ya sabía que Quiero que abra ¿Qué regalo? Y va a ser Quiero que abra el paquete de hierba Por favor Quiero que abra el paquete de hierba Esto sería imposible entender Imposible pensar Francisco, Francisco ¿Va a ser desinteresadamente? Noo ¿Va a abrir el paquete de hierba Martínez? El de River sí Pero este no Ahí está Ahí está perfecto Y toma tiempo Porque hay Sí, 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 claro Sí, 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 claro Sí, Luis, ya me está Ya me está Jugar, jugar Jugar, boludo Jugar, boludo La tira, la tira, la tira La agarra, la agarra No, es más Es más, con todo Con todo No, sin esto Con todo Le tomamos un rito Pero la hierba Pero huelque Martínez Huelque, huelque Usted tire, tire Vamos todavía Dibuje Martínez Exactamente Ahí va Esto es maravilloso Venga, venga, venga Mira el humo que se sube Claro, claro El humo que lo están vendiendo Es buenísimo Mamá Es humo, el humo Ahí está Y aquí le ¡Uh! ¿Qué es esto? Pero, pero, nada ¿En qué momento había? Está pasando demasiado raro Extraño, inexplicable No me sorprende Que ahora que haya un pimiento Adentro de un paquete de hierbas Me sorprende mi intuición Esta mañana ¿Qué hay pimientos En un paquete? ¿Cómo va a ver? Antes de salir De mi casa Agarré un cuchillo Me lo llevo para algo Va a servir Que casualidad No es cierto Espera, espera El morrón, doctor No, tienes hasta champiñón ahí Hay una nube Una nube, doctor Oiga, no, no, no Ciérrame la cámara aquí Por favor, soy director Esto es imposible No, no, no Es imposible de entender No me sorprende Que haya una nube Me sorprende Con una matruzca Claro Me sorprende mi intuición Esta mañana Antes de salir de casa Agarré un cascanuece Digo, me lo llevo Para de moverte tus pantalones Para de moverte tus pantalones Para de moverte Para de moverte Es más Marginali Hágalo usted Hágalo usted Rompa esa nube Rompa esa nube Con mucha ganas Con mucha ganas Ahí está Ahí está Perfecto Termino, rompela No puede ser No puede ser ¿Qué está pasando aquí? No puede ser 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 Macumba, doctor Ciérrame la cámara, señor director Mira esto, mira esto, mira esto Cierre, cierre, cierre Cierre, cierre con todo Observe bien las manos Porque no voy a decir Que cambie el billete Un billete Un billete Voy a terminar de abrir este billete Es un billete de 500 No No, se me hace que es fake Ese billete Es falso, es falso Los números son Ahí está su Rivera Por favor, ábrame la cámara aquí Para mostrar el número Ahí está Diego 0, 0, 1, 2, 7, 4, 7, 5 No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Esto es insuperable ¿No traerás por allá atrás una calpiriña? ¡Ya! ¡Locada! ¡Qué bonito! Trae todo Trae todo Muy bien De verdad que sí que ahí Sosprendidos Sí En realidad tiene Después le traigo más pimiento Para repartir Gracias No, no, no No, no